La única condición es que nadie se puede quedar parado ni sentado Se llaman los juegos Juegos de amor Para el sonido más latino presente Vámonos a bailar Ándale, ándale Toda la banda magia allá en Nueva York Báilenlo Llegó el oso Hueregue Todos los niños pobres Y coman el agüero Esa noche es gracia Vámonos a bailar Vámonos a bailar Las gala a los grifos Chamacos Quiles Y aire Pichón Buki Carlitos Mayri Chino Brimo Magua Saloso Todas las mujeres lindas esa noche Vámonos a bailar Vámonos a bailar Tú no te has Vámonos a bailar Vámonos a bailar La hermosa Gaby ya presente Con el corazón Que se fue hijo de amor Toda la banda ingobernable Que van a estar presentes los gallos Vámonos a bailar Se baila brincando y jalando A mí Ya no quiero más sonrido Cumbia con sonidito 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 Huey huey El Conde Bonafay Sonido del barrio La maldita Ferro Caparrita Inalguenzaba el loco stress Guachicente Ciclí Chupacabra, Ricky Comegalleta, Deba, Pelón, Lata, Adillo y Mis Dos Manos, Queso, Oscar Palillo, Máfer y La Cazada de Locos, Nesca. Todos al Marcos Kunta. ¡Sonidito! Llegaron los activos. ¡Sonideros activos TV! ¡Así bailan los hermanos Kunta! ¡Con la fuerza F, Fandasma! ¡Oigo nuestro padrinazo! ¡Y nos que sale Fandama, tus oigaos! ¡Yamakashi! ¡Toda la banda del Zacateco de la Ciudad! ¡Háganle un Fandamazo, licenciado! ¡El famoso Pirata! ¡Siempre con César Juárez, Duendes, Perea! ¡Rico Blanca! ¡Perra, Vampiro, Chocco! ¡Percho, Dani, Cochis! ¡Vamos a Marcos Kunta! ¡Sonido del Barrio! ¡Voy a Neri! ¡Necio Pelombo, Chocco! ¡Guañábalo, Sordene! ¡El Moreno, San Marcos Scott! Llegaron pequeñas Que no son tan pequeñas Forever, cumbalita y amile Rapper, killer, lora, pancho Sango, volador, conejo Hasta el cielo Sonido para sonideros Con dos cámaras ¡Ay, güey! Y compara Raúl Gracia Rodríguez Nuevo En las andadas a mano del monte Ferretería Guadalupana El competente Rodríguez Blanco Cesarín, el pequeño Marcito Siempre fantasma Póngale más luz, corazón La besita Y sus camaradas Todos los soneros del bar Llegaron los hermanos Hermanos Carreta, Misa, Diego, Orlando, Osvaldo, Giovanni, Cholo Toda la familia Carreta Tú eres La razón de mi existencia Hizo nuevo tema nuevo No podré vivir en mi mente Cesar Juárez Ferretería Guadalupana Aquí en todos los lugares Con venezos masitos Padrones en el monte Panamazo Fal, 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 fal fal 2, fal 100,balm dialogue Pad lorsque el marino Dime amor, dime que pasó Dime amor, dime Chelo y nosotros queridos Buscar Tango, USA Dime por favor, dí por qué Toda la familia Suárez Dime marido escondan las piernas Dime amor, dime que pasó Dime amor, dime que pasó Dime amor,me veré Me veré con morros gases ¿Por qué, por qué El primero hay amor Tú otra vez Virgen de Guadalupe Tú que estás en las alturas Cuida mis canalitos locos 13 Endova sus aventuras Conorrin Mosco Orlando Dicho Brian Davido Hasta el cielo Memo Gillo Chino Sánchez Gare Panchito Alma El Conchi Casa Nueva York Escandaloso Matos Gase A la serie elegido USA Qué bonitas luces